El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los guerreros vs los leones de Yucatán que corresponde al juego número 5 de estos playoff de la liga mexicana de béisbol 2024, así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de AYMHD y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento también les estaré mostrando cómo va la serie de cada uno de los equipos en la liga mexicana de béisbol donde los sultanes de Monterrey como también los algodoneros ya están clasificados a la siguiente ronda mientras que los tecos tienen la ventaja 3-2 ante los acereros en el lado sur el equipo de los diablos rojos tiene la ventaja 3-0 ante los pericos de Puebla los conspiradores están en un partido de también clasificar a la siguiente ronda y los leones de Yucatán como también los guerreros tienen dos partidos ganados así que será una serie muy interesante que estaremos viendo este fin de semana en la liga mexicana de béisbol 2024 así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.